¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la reacción de Antonio David Flores a todo el asunto que se está hablando de Agustín Etienne, Olga Moreno, de él, Marta Riesco también, vamos a ver su reacción, cuál ha sido. Así que bueno, estuvo en un directo anoche, está bastante activo, yo me alegro muchísimo de que esté bastante activo y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. A ver, voy a ponerlo así para que lo veamos bien y vamos a ver exactamente qué ha dicho Antonio David Flores sobre este asunto y vamos a ir reaccionándolo. La cual se le, en los medios de comunicación, medios de información, hablaban de esa persona y decían que bueno, pues que ya no se hablaba de esa persona porque esa persona no vendía, esa persona estaba muerta y nadie hablaba de esa persona y esa persona pues ya no salía en artículos ni nada de eso. Esa persona, creo recordar que un día dijo que no volvería a hablar más de su vida privada, que no haría ningún... Se está refiriendo a sí mismo, ¿vale? A ver, no sé a qué se refiere con que ya no vende, que hay gente que ha dicho que ya no vende o medio de comunicación, no sé si se refiere a youtuber. A ver, hay una realidad, ¿no? Acaba el documental, el tema de Antonio David pues no es el mismo, ¿no? O sea, baja el tema, ¿no? Eso no quita, y yo ya lo he dicho, al menos no es que me dé por aludido, pero lo quiero explicar, ¿no? Ya lo he explicado en alguna ocasión. O sea, no voy a hablar todos los días de Antonio David si ya no salen noticias sobre él. Yo voy a estar pendiente, por supuesto, por supuesto voy a estar pendiente de que él ha dicho en el directo de ayer que va a prescribir en varios días esa supuesta reapertura de la causa, es decir, que ya habrían pasado esos cinco años. Me imagino que él, pues dentro de varios días, hará algún directo al respecto y hablar sobre este tema. Y seguramente, si está interesante, lo comentaremos. Tema carteles, estoy también pendiente. Él ha dicho que todavía queda algún tiempo y que está pendiente la fecha, estaré pendiente. Y de los juicios que él tenga pendiente, o Rocio Carrasco, o Sálvame, o La Fabrica de la Tele, estaré pendiente de todo eso, que es lo que hemos venido comentando siempre. Lo único que no podemos hacer es hacer un canal monotemático de algo que ya no se está hablando. Entonces, pues nos tenemos que abrir nuevos horizontes y hablar de temas que están de actualidad, como es en el caso Sancho, por desgracia lo que le sucedió a Álvaro Prieto, o cualquier cosa que vaya surgiendo, ya sea Gran Hermano VIP, Sálvese Quien Pueda, o las audiencias de Telecinco y de Antena 3, ¿vale? Entonces, eso quiero dejarlo claro, ¿no? Que yo tampoco voy a estar... Sé que hay todavía algún que otro canal, ¿no? Que se dedica a hablar exclusivamente de él. Yo es que no me he creado el canal para eso. Entonces, aquí vais a intentar tener un poco de todo, ¿no? Bueno, continuamos. Creo que ya hace como, pues igual casi dos años y medio, quizás algo más. Y resulta que dejó de hablar de su vida privada. Creo que en algún momento ha tenido que hacer algún tipo de aclaración, ¿verdad? Pero sin hablar y mantenerse firme en esa decisión que tomó. Lleva razón, no digo que no, ¿eh? Lleva razón. Esa persona ha estado, curiosamente... Podría haber vendido exclusivas, ¿eh? Y no la ha hecho. Las cosas como son. En estos últimos días, salpicado por una polémica... Donde una pareja... No sé si... Agustín, Inetien, Olga Moreno... ...rotos, según lo que he visto por ahí. No han roto. Si es un montaje, si no lo es. O sea, tú de eso se está hablando. No tengo ni puñetera idea de lo que es o de lo que no es. Porque no es mi vida, no me interesa. Y aprovechaban unas imágenes de una de esas personas que era la protagonista de esa pareja que parece ser que se ha roto. ¿Con él? Donde se estaba tomando una copa con su ex marido a las doce y pico de la noche. Ni doce, ni una, ni dos, ni tres. No, esto no es como la canción. Bueno, coincidieron, se vieron, charlaron... Coincidieron, ¿vale? No quedaron. Coincidieron. Aclarando su versión. Punto y final. Esa persona iba con su grupo de amigos y se encontró a esa otra persona allí con su grupo de amigas tomando algo. Pero esas imágenes me llaman la atención porque la han utilizado ahora para, si cabe todavía, crear más polémica o no sé si desviar la polémica o no sé si utilizarla para que realmente haya un interés... Yo ya comenté que yo no creo que haya reconciliación. Yo no he visto en las imágenes nada fuera de lo común. Que una expareja quede a tomar algo o, como está aclarando Antonio David Flores, coincidan, grupo de amigos, grupo de amigas, se acerquen y se fumen un cigarro juntos. La verdad que no me parece nada descabellado tanto en cuanto tienen una hija en común, evidentemente. Y seguramente después de mucho tiempo sin verse, de verse en persona, oye, ¿qué tal? Y la niña y tú y tal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y el trabajo? Yo creo que eso no es nada. Ojalá, ¿no? Todo el mundo hiciera lo mismo, ¿no? Todas las parejas que han roto. En fomentar un algo que quizás ni por ellos mismos sean capaces de fomentar. Buscando, persiguiendo un algo, no lo sé. No tengo ni idea, ni quiero. Sí, yo sé a lo que se refiere. A ver, el tema reconciliación vende mucho más. Y, claro, pues algunos están vendiendo esto. No me estoy refiriendo a YouTube, ¿vale? Cuando digo a algunos me refiero en general a los medios de comunicación, que les interesa vender eso. Porque, claro, cogen una foto de Antonio David, cogen una foto de Olga Moreno y ellos juntos y ya reconciliación. Y eso vende más que cualquier cosa, ¿no? No quiero saber absolutamente nada sobre el trasfondo de la historia porque no me interesa, porque no es mi vida. Pero en el momento en el que a mí me meten o a esa persona la meten en la historia mediante la utilización de unas imágenes del mes de agosto, concretamente de finales de agosto, donde esa persona además había terminado con su pareja, esa otra persona, obviamente, siempre respeta los tiempos, las personas y nunca jamás se ha metido en absolutamente nada. Utilizan la noticia de la ruptura o la no ruptura o le llaman, ¿cómo le llaman? ¿El montaje o no lo sé? Me da exactamente igual, vuelvo a repetir. Sí, de montaje, claro, de montaje se está hablando lo típico. No es que Agustín Etienne sabe mucho de esto, no sé qué. Lo veremos, lo veremos, ¿no? Lo veremos. El tiempo dirá si nos han querido entender que era un montaje y luego lo desmienten en una revista y aparecen los dos juntos dándose un beso o algo así, en fin. Pero lo utilizan precisamente con esas imágenes que vienen de finales de agosto y hablan de que hay una reconciliación, es decir, que esa persona termina con su pareja y vuelve con su expareja y hay una reconciliación. Y todo esto queda como un poco que forma parte del show, ¿verdad? Del show, de los medios de comunicación. A ver, en el chat le están diciendo que no de explicaciones. Yo entiendo que él de su idea privada es verdad que podía estar lucrándose y no lo está haciendo. Pero bueno, en el directo está aclarando ciertas cosas porque él quiere aclararlas. Como sabéis, yo tampoco hablo de ciertas cosas. Y oye, muy de vez en cuando necesito aclarar cosas. ¿Vale? Pues ya está. Yo creo que está haciendo bien, ¿no? De hecho, no está mencionando a nadie. Sabemos de quién habla, evidentemente. Pero creo que lo está haciendo de una forma bastante buena, ¿no? De la prensa escrita, de aquellos que también informan a través de otros medios y demás. Pero me llama mucho la atención porque a esa persona de la cual la meten en esta historia que no tiene nada que ver parece ser que no ha habido nadie de todos esos medios de información que la hayan llamado para contrastar si la noticia... Bueno... Eh... ¿Es verdad o no? Yo os voy a decir algo. Os voy a decir algo. Yo sí me puse en contacto con Olga. Lo dije en el vídeo anterior de ayer. Ayer fue el primer vídeo. Ayer fue el primer vídeo que hice al respecto. Después de varios días que ya estaba en el candelero. Ayer fue mi primer vídeo porque estaba esperando respuestas. O sea, fijaros que yo no he tenido ninguna prisa en hacer el vídeo. Estaba esperando que Olga me respondiese. ¿Vale? También le podía haber preguntado a Antonio David. Pero a lo mejor Antonio David pues me iba a responder o que no o tal y cual. Y bueno, tengo mayor feeling quizás con Olga. Y pensé que quizás me lo iba a desmentir y punto. Y Santa Pascua. Como no me lo desmitió, evidentemente pues di mi opinión sobre el asunto. Informo de lo que sé. Que hay unas imágenes. Unas imágenes en la cual, pues bueno, veo a una expareja que está reunida. Que la foto puede ser de hace tres años. Y que la foto puede ser de ahora. Que no tengo ni idea de cuándo puede ser la foto. Que por el pelado que llevan cada uno de los dos. Perfectamente. Es prácticamente el mismo que tiene Antonio David. Hace tres años. Y es prácticamente. Olga ha tenido varios momentos. Claro, tenía un poquito más corto, un poquito más largo. Y perfectamente puede ser de hace tres años, de hace dos o de hace uno. Que yo no le puedo dar una mayor veracidad a esas imágenes. ¿Vale? Quiero dejarlo claro. Yo sí me he puesto en contacto con Olga. No me respondió. No pasa nada. O sea, no es una crítica. Olga, por supuesto. Olga, desde que está con Agustín, por lo que sea. No me responde. Entiendo que su forma de llevar ahora su vida con respecto a los medios la ha llevado de otra manera. Y que no responderme a mí me imagino que hará lo mismo con el resto. Que antiguamente pues sí respondía. Entiendo que a Agustín le habrá dado una pauta de tú ya esto no lo puedes hacer así. Ya esto olvídate. Y lo que yo decía en el vídeo de ayer era que Olga ya no está con Agustín. Pero ella ha aprendido a cómo llevar, digamos, la relación con los medios. Por eso no me contesta. O que quizás siga con él. Pero como ella ya, desde que está con Agustín, prácticamente, más o menos, desde que comenzó, ya deja de contestarme a todas las preguntas que le hago. Me imagino que precisamente por eso sigue con él. ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor ya no está con él, pero ha adquirido ese aprendizaje de yo ya no le puedo ir respondiendo a todo el mundo cualquier cosa y regalando exclusiva, ¿no? Porque me ha regalado en alguna ocasión exclusiva para este canal, ¿no? No es verdad. O si han vuelto de nuevo, como parezca o no, a esa persona no la ha llamado ni Cristo. Pero da igual. Va aquí. Como sabemos que esa persona está callada, pues vamos a hablar porque no va a haber ningún problema. Con respecto a la reconciliación, parece ser que esa persona no se tiene que reconciliar con nadie porque jamás se ha peleado con nadie y jamás ha tenido un problema con nadie. Entre otras cosas porque han estado 22 años de relación, casados, 22 años y pocas noticias han salido de que en 22 años hayan tenido una crisis o algo así, ¿verdad? A ver, alguna cosilla se ha hablado, ¿no? De una posible infidelidad de Antonio David hace X tiempo, incluso con la propia Marta Riesco en la discoteca. Si alguna vez sí que se ha hablado. Que es verdad que en 22 años han llevado generalmente, al menos de cara hacia el público, una gran relación y tal, por supuesto. Por supuesto. Que ha sido una relación asentada, ¿no? Creo que no se tienen que reconciliar con nadie puesto que no ha habido ningún tipo de problema ni nada. Les han unido 22 años conviviendo juntos. Les sigue uniendo una hija que tienen en común y un respeto y un cariño. Aquí cada cual ha hecho su vida y la seguirá haciendo como quiera hacerla. El silencio ogro porque se oye sucio, ¿vale? Creo que estoy siendo muy claro. De verdad, no me utilicéis. Os pido por favor que me saquéis de la ecuación. Bueno, yo por mi parte ya sabéis lo que he comentado. Creo que entre ellos no va a haber nada o no hay nada. No lo creo. No lo creo. No sé si de este tema se va a seguir hablando. En un principio está su reacción. Él no tiene nada que ver en esa supuesta ruptura o crisis entre Agustín Etienne y Olga Moreno. Vamos con Marta Riesco, ¿vale? Marta Riesco da su opinión sobre la reconciliación entre David y Olga Moreno. Dicen que segunda parte nunca fueron buenas, pero también dicen que no deberíamos llevarnos mal con alguien que nos hizo feliz en algún momento de nuestra vida. Y no sabemos si por lo primero o por lo segundo, pero cierto es que Antonio David y Olga Moreno han decidido aparcar su diferencia y reencontrarse. Bueno, ya lo ha explicado Antonio David, ¿vale? Bueno, aquí básicamente dice lo que ya sabemos. Como tampoco se ha hecho esperar la reacción de Marta Riesco, desde Antonio David, con la que incluso estuvo a punto de casarse hace unos meses, money, 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 que significa dinero, ha escrito la periodista en el tablón de la publicación, dejando muy clara su opinión al respecto, que ambos estarían buscando una exclusiva para sacar un dinero. Bueno, no sé si se refiere a Antonio David y Olga o a Antonio David y Agustín Etienne, porque claro, como tampoco puede ver ya a Antonio David Flores, a lo mejor está diciendo como si se fueran a repartir dinero, en tal caso de que Olga hiciera una exclusiva, ¿no? Si Olga hace una exclusiva hablando de Agustín, haciéndose fotos con Agustín, diciendo que está todo bien, a Antonio David y yo no sé qué pinta en esta historia. O sea, una cosa es que él haya vivido de esto y otra cosa es que lo vaya a ser. Y recuerdo a Marta Riesco, por si no se acuerda, que ella reconoció que la exclusiva que vendió en semana, y que salían muy guapos, pues en el restaurante, la primera vez que comieron junto y de tal, para confirmar su relación, la vendió ella. Con lo cual vamos a dejarnos un poquito de falsedades, como si nunca hubiera vendido nada. Oye, que no es una crítica, que es que no pasa nada por vender en una exclusiva. Yo sigo diciendo lo mismo. Marta Riesco está en un punto que ni es reportera, ni es famosa, porque no se quiere dedicar. O sea, sí se quiere dedicar, pero no se atreve por la relación de la gente, ¿qué más da la gente? Vende las exclusivas que te dé la gana. Si eres más personaje famoso que reportera ya. Realmente, de reportera no le está saliendo trabajo. Sí, tiene el trabajo este, de las citas y no sé cuánto, ya lo sabemos. Pero, hombre, no creo que le esté dando el mismo dinero que le daban entre el 5. Y ya luego no se está lucrando de todo lo que está saliendo y que Marta Riesco le va a pasar como a Sofía Soskumi y compañía, que de un momento a otro desaparece. O como a Dara, que ha tenido 3 años, que ha desaparecido. Entonces, ahora mismo, todavía está dentro de lo que cabe y sobre todo con esto último, está de interés. Creo que no está aprovechando la coyuntura. Al final, sigue metido al lío porque siempre está ahí hablando del tema, pero a la misma vez, claro, la gente no la quieren como reportera seria. Y mira que su trabajo lo hace bien, siempre lo he dicho, porque al final está entre Pinta y Valdemort. Entonces, debe de decidirse a ver qué hace con su vida, ¿no? Bueno, mi gente, esta sería la reacción de Antonio David Flores. Insisto, yo digo lo mismo que el día de ayer. No creo que haya una reconciliación sentimental entre ello. Que haya buen rollo. Sí, siempre se ha visto que por parte de los dos se va a intentar porque tienen una persona pequeñita que tienen en común. Y yo me alegro que por esa parte, ojalá muchos padres y madres hicieran lo mismo. Que, aun a pesar de todo lo que ha sucedido, se puedan llevar bien por el bien de las pequeñas, ¿no? Y por el resto, bueno, nos enteraremos si hay crisis, no hay crisis. Olga Moreno, Agustín Etienne. Y seguiremos viendo las reacciones de Marta Riesco. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.